Ese es el baile, dice Este baile siempre me he querido Siempre lo quiero, eh Si lo compre, pero no me gusta Prefería el... En vez de este, prefería el de este El de águila está más original, chaval No, no me gusta Es demasiado tonto Es demasiado estúpido en serie Eh... Como que tiene Parkinson o algo así, chaval Si Y esa música... A veces está bien para el este Para el... Si, si, así todo autista Eh, no va a leer, hace tiempo no tiene uno Nada, pues el men este Si quiere llegar a top 6 Exacto Que voy a ser sin pavos Jajaja Acompañémoslo Y nos vamos a ir Y hasta allá vamos a llegar Ustedes se tiraron, no sé Vamos a la casa de Batman Ah, no llego Si Ya vamos X Llegamos Yo voy con el compañero Yo voy con el compañero Yo voy con el compañero Yo voy con Cristiano Yo voy con el compañero No se mueran No se mueran No se mueran Que así Hey, webecito Yo voy a ir un pro, wey Jejejeje Pero sí, Fernando Estaba conectado Que 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 Hey, déjame algo Jeje Madre Y aquí salgo con escudo Oye, esto no es una hora ya distante Esta se parece la de Capitán América Ostras, ostras ¿Qué pasa a mí? Compañero Compañero Mira pues No compañero Madre mía Fernan Pero si Se van compañero Se van se van se van ¿Por qué habla solo que no me va? Lo mataron Soy feliz Tengo un compañero tonto Sparky Little Pony Aquí hay un escudo de 50 mira para vos A las afueras Alas afueras Bueno ya me lo he hecho Ya conseguí Que no veo Uy que no me han visto Uy que no me han visto Aguanta Fernanda a ver si llegamos Ya llegamos ¿Crees que llegamos y corremos desde aquí? No, yo creo que no Uy que no me han visto Ya voy Vamos Sparky Corre 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 Tomé por saco Fernando No ¿Cómo eran los que te mataron Fernando? Eh, no sé Como persona A poco no Madre mía como persona Espar Punta hacia arriba Punta hacia arriba Y la tierra No, párate No, párate No, párate Es... A mi la que rayo Párate we Párate we Párate He parado we Ahí la que rayo Es la que hay en el cielo ¿No? Y Espar se pone a ver la... Y Espar se pone a ver la grieta Madre mía Uh, 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 uh Pero mira como se mueve a ese mariposa que nos sacó las heridas Pero mira como se mueve la izquierda y la derecha ¿Sigue caminando boludo? Digo seguro esto le fue la luz ¡Ahhh! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Ehhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vámonos! Estamos en el punto, wey, por cierto ¿Por qué tienes un pico así? No debes tener un pico allá también Porque este me gusta, wey Porque este es el pico pobre ¿Te gusta ser pobre? Mira... Este pico no es de pobre, wey Deja de moverse Me marean y se te madre que digas Jejejeje No se puede mover No puede ser ¿Sabes que te voy a eliminar? No se bloqueó No, no, mejor te reporto Reporta ¿Por qué, wey? Reporta a los jugadores ¿What? ¿Ya no se puede buggear uno acá? No, no, porque... Te daba la... Te hacía parecer que estabas usando un hack de velocidad Y... Y... El juego te expulsaba Al menos algunos jugadores los expulsaba A mi nunca me expulsó Te voy a reportar... Al Spark Vamos por Spark A... Polo... Caramion... Caramion... A este... ¿Qué? ¿No me puedo mover? WTF Ahora... LOL Los hacks WTF No me podían mover, tío Los hacks, boludo LOL Gracias por ayudarnos con su comentario Joputa, nada más si me banean, wey Me baneo, wey Me baneo, wey Imaginate que lo banearan Apenas se cumple el pase ¿Cuánto dinero metiste en ese Spark? Mil pesos mexicanos ¿Mil pesos? 55 dólares Sí ¿Cuánto es? ¿100 dólares? 50 dólares ¿Cuánto? 50 dólares 50 50 100 dólares ¡Dólares, boludo! Lo mismo Lo mismo ¿Qué pasa si te refuerzo de nuevo? ¿Se puede? ¿Se puede? Ah, si se puede Hijo de perra Hijo de perra WTF Hijo de perra Hijo de perra Aguante a ti Quieres mal oponente Porque usa hack No, no Es muy simple Le voy a poner Este individuo Utiliza hack en medio de la partida A tu ls hay uno A tu ls hay uno Lo queres tanto que aun así Aunque el no lo ve, vos le avisas Eso si es ser amigo No había nadie Típico momento incomodo A ver, ahora si A ver como que mejor Este usuario Utiliza hack en medio de la partida Si, le voy a poner esto Escopeta azul ahí aquí abajo Tiene una morada Tiene una morada Gracias por enviarme Gracias por enviarme A su comentario Me puse de nuevo Y cuantas veces se podrá Tiene una morada Voy a averiguarlo A averiguarlo con el Spark Vamos a averiguar Cuantas veces se pueda reportar Te van a reportar a vos Te van a reportar a vos Si no le encuentran nada Si no le encuentran nada el Spark What the heck Yo soy 100% Provecho Competitivo wey Como puede sacar esa Y que te esconde Deja decirla rapidamente No me ascomputate Spark Pobre, cuando se entere de como eres te va a bloquear Ay, güey, me siguen por el otro lado O cuando se entere de que estas con Alexa se va a ganar Y si les dijera que estamos en vivo, boludo Oye, que pasa, que pasa si Alexa se entera Estamos en vivo en Youtube, hijo ¿Qué pasa si Alexa se entera, Sparky? Fernan, Flo, por favor no hable Cosas de mayores ¿Qué pasa si Alexa se entera, Sparky? Por favor, Family Friendly ¿Qué pasa si Alexa se entera, Sparky? ¿De qué, güey? Una niña de 13 años ¿Mira? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo tengo 15, boludo Violador Este es ilegal Guay, yo tengo 15, boludo Dos años nada más Y aparte, cumplo de mi hijo, más que el abisito Y que me abisita Y que me abisita ¡Goludo! Oh my gosh ¿Qué pedo es? ¿Qué pedo es, Sirian? Olven a 15 años, boludo Deja de mover Sirian ¿Oí? ¿Oíste ese Sparky Little Pony? ¿Eh? ¿Oíste el tiro de la cosa esta? ¿Oí? A la derecha, a la derecha. Atrás, atrás, atrás. No, no, ustedes ya están en punto. Ahí están, ahí están. Se están dando. A la derecha, a la derecha. Ahí se están dando. Ya lo vi, ya lo vi. Se están dando ahí adelante. Se están dando. Se están dando y se lo ya lo mataron. Aquí estaban tirando disparos. Sí, se habían construido y todo. Allá. Esperadlos hasta que venga la tormenta. Cuidado, sniper atrás. Cuidado, lo que va. What the fuck? LOL. LOL. Qué tonto. Qué tonto. Es que tonto, por dos. Bien, Spark. Se cae de nuevo. Ya, déjame conseguir. Ahí está la fue, boludo. Me enseñaron una forma de construir bien ultra pro. Ahí está. Por la izquierda, por la izquierda. Por la izquierda, por la izquierda. Se está curando, se está curando. Creo que ya los vieron. A ver, dispara ahora, Critean. ¡Ostio, chumón! Vamos, Critean. ¡Ostio, chumón! ¡Ostio, chumón! ¡Está buen! ¡Está buen! ¡Está buen! ¡Está buen! ¡Está buen! ¡Está buen! ¡Oh, no crees! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, güey! ¡Está bien! ¡Ostras, chaval, me... ¡Huye, huye! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Un trono cae de nuevo! ¡Uy, qué rico! ¡Lol! ¡Se cayó! ¡Te van a dar un sniper paso! ¡Te van a dar un sniper paso! ¡No vas a poder irte! ¡No vas a poder irte! ¡Agáchate! ¡Pero te aguante! ¡No, te aguante! ¡Se cayó! ¡Ugh! ¡Agáchate! 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 ¡Poder mío! ¡No! ¡Ugh! ¡Oh, oh, oh, oh first! ¡Crisen! ¡Qué pasa! ¡Y listen, y listen! ¡Crisen, también y listen! ¡Mája a la izquierda! ¡Ay, ya lo ve! ¡Baja a la izquierda! Relax, relax, estoy aquí No, pero métete en la raíz, te puedes esconder en la raíz Agáchate Y ahí Madre mía, no se ve nada wey Qué lío le dice ahí, soy un dios Un atrevido No, 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 no No, 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 no Creo que son los únicos que quedan Son los únicos que quedan A la derecha A la derecha tienes uno A la derecha tienes uno A la derecha tienes uno Sí, allá arriba Cuidado, te pego en el caso Son los únicos que quedan Uy Parece Siria Yo a ti le roceo a ese Ahí atrás viene otro Sí, sí, sí Muy bien El John Wick, ya te veo No hay problema, puedes ver mi trasero Me hace sentir El John Wick, dale al John Wick Dale al John Wick El John Wick, dale al John Wick No lo veo No te está viendo Ahí está, ahí está Escóndete y... o andate Ya, ya Andate, andate, andate ¡Ostras! ¡Ostras! y se cae y se... ahí viene Inestra, te viene el otro llamo si lo veo, lo veo, lo veo se está apuntando con flanco, que mal... la concha de tu vieja no me dejaron... ahhh, ¿qué pasó? bueno, pero llegué hasta el 16 ya estás feliz Sparky ¿no ves que sí me lo dieron? ya estás feliz Sparky pero no tengo los 100 pavos es que el lío le hice ahí cuando caí patio juego, patio juego, patio juego démosle la última así y a la otra Patio no sé para mí ¿qué te parece? pero no así digo aca 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 aqui aca La concha de la lora, tío. Me acabo de salir de este grupo y ya me metieron otra vez. ¿De cuál grupo? ¿De un grupo de...? ¿Tienes este baile? ¿Tienes este baile? ¿Parkey, tienes este baile? ¿Cuántos... ¿Cuántos son los... Si le das la vuelta, si le das la vuelta, aquí en el carro, se te mueve, mira el mapa. ¿Tú, güey, no sabías? Pues yo sí, güey, a la verga, ya. ¡Shh! Se mueve el mapa, lol. ¿Se le mueve el mapa? ¡Eh, boludos! ¿Cuántas solicitudes de amistad tienen en Facebook? Un tal Sebastián se unió, güey, y un tal Sebastián se unió, güey, y un tal Sebastián se unió. ¡Boludos! ¿Cuántas solicitudes de amistad tienen en Facebook? ¿Cuántas solicitudes de amistad tienen en Facebook? ¿Cuántas solicitudes de amistad? Ninguna quizás Ninguna quizás Ninguna quizás ¿Cuál es el rata que se metió aquí en mi casa? El compa Quince rata compa Vino gente, vino gente adelante al frente al frente Pero ve por ahí compañero ¡Todo le robe lo que salió en el cubre! Bueno, por derecho era mío Vengan, vengan, vengan Espérate, que no tengo que armar Vamos, vamos, vamos En la casita azul hay una o dos personas No estar seguro Una, lo va rodeando por detrás Uno, Fernando Ya voy espermando al masqueronte ¿Él lo mataron? Sí No, 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 no había nada aquí Aquí en esta casa celeste hay personas Está arriba, está arriba ¡Nuestro perro! No es el que se robe las cosas Mira como doy vueltas Ahí te dejo el botiquín boludo No hay botiquín No hay botiquín Aquí hay venda, ve Hijo de perra Ya tengo, ya tengo Vamos a lootear el caso de casa Y la casa que había aquí desapareció Fue su puta madre Por acá creo que hay gente Creo que hay gente Creo que Hay personas LOL Que buena escalera Hay 7 ahí PUM Que espere Uhhh Latinamente No estamos en el WTF Aquí hay el dom de pistola No, no, porque ahí viene el punto cerro Por eso, porque el punto está lejos, nos vamos Imagínate que el punto tocara chiquitillo aquí en dos minutos Ah, normal, voy Y cosa que se ha pasado en 50 contras Andamos tres jodidos de vida, chaval Y ya me gasté todo el material Para más que no diga cofre Qué suerte el WTF Un punto tencel Cálatelo Cáculate Si es K, para Norte Ahí en medio creo que no han luteado tío Voy por izquierda Uy, escopetita Estoy a un sniper Ya, en la graza no viene Voy por izquierda ¿Cogiste la llama? Si Voy, voy, voy Déjame lutear esto Acá también hay dos No había cofre de todos modos Acá yo me fui de 50 Acá me fui de 50 acá arriba No había cofre de nadie O no había cofre de nadie Ah, hay... Es decir, si lo pruepe de nadie ¿Dónde están? No hay, no hay. Después de ir todo jodido de vida, a ir con todo el escudo Alguien va volando, alguien va volando, alguien va volando, va volando Dirección, dirección Eh, en ese... Oh si, está atrás, está atrás Habian puesto una rampa enorme, van por... por 105 o 120 En la tormenta boludo, estaban un poquito lejos Vamonos No, atrás de los otros Eh, iba volando Que ver que el compañero le disparo Que bueno, chaval Oh, los veo, los veo, los veo En ese es... 130 ¿Cuántos son? No los vi... Vi que construyeron, veo uno Veo uno que va saltando, oh, veo dos Veo dos Veo cuatro ahí ahí Veo dos, veo dos que van corriendo como... enfermos Le están disparando al compa, y a mí también, hijo de perra Deja ver si le podemos dar por detrás Deja ver si le podemos dar por detrás No los veo... Arriba Arriba No entran 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 al otro... y entren al puento Entran al puento... Entran al puento, entren al puento, entren al puento Hijo de perra, construye bien Voy a bajar uno, voy a bajar uno Bien Rematalo, rematalo, rápido Viene otro, viene otro, viene otro, viene otro Me caches de mamar, boludo El auto está super tocado, que sea Voy a bajar uno Me disparan de otro lado, me disparan de otro lado Si Si quieres ven Christian, yo tengo... Ya, 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 me estoy curando El otro, tu güey, se cae al cocodrino arriba, güey Está disparándonos por izquierda WTF Por izquierda, por izquierda, por izquierda WTF no lo puedo editar, tío WTF no lo puedo editar Por izquierda, por izquierda hay gente, por izquierda hay gente Por izquierda hay gente Cállate, me... ¿Qué cojones? ¿Ya mataron a todos los que estaban acá? Si, si, pero por izquierda hay gente Vale Vale El punto Hostia, el otro lado de izquierda es... El tiro al centro, el tiro al centro, el tiro al centro El tiro al centro 135 y 120 y 150 No lo puedo, boludo El tiro al centro Uh, le diste Uh, le diste Vámonos para punto, vámonos para punto ¿A cuál le diste? ¿A cuál le diste? ¿A cuál le diste? Para punto, tío Para punto Ah, para punto Ven, ven, ven ¡Aquí no te quiero! ¡Aquí no te quiero! ¡Aquí no te quiero! ¡Aquí no te quiero! ¿Tienen materiales, no? No ¡No! No hay gente Acá hay gente No me alcanzan alufiad No me alcanzan alufiad No me alcanzan alufiad Yo tengo un público Aquí hay un escudo, joder. No, no le traigo. Te mato, no está looteado. Por acá hay gente. En 150 hay gente, en este hay gente y les llevo a los otros. Vale, 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 vale. Lo veo. Si pueden bajar acá, si pueden bajar acá. Si pueden bajar. Si pueden. Hay gente en los árboles, así que cuidado. Los vi volando, los vi volando, los vi volando. Los vi volando, así que cuidado. Los vi volando desde por acá. Los vi volando desde por acá, así que cuidado. Los vi volando desde por acá. Vean por acá, vean por acá. Acá, acá, acá hay gente, acá hay gente. Se va a tomar, se va a tomar. Oh, lo veo, lo veo. Al tengo en la casita esa, no? No, no, no. ¿Dude está? Tengo minicudos ya, tengo minicudos Bien Toma, toma, toma Tengo minicudos, arroz Toma Minicudos Toma Acá hay gente, en este, en este Veo dos, veo dos Acá hay una cama elástica, pero no la alcanzamos Ay, acá se me queda del 158 En ese había gente? Sí, en ese, en ese Hay uno en los árboles, así que cuidado Hay uno en los árboles, así que cuidado ¡Ostras! Uy, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo? Ahorita voy por vos, Fernando Son tres, son tres, son tres Hijo de perra ¡Fuck! Me lo vi ¡Fuck! ¡Todo mi pero tú! ¡Fuck! Me quedé atrasado en el árbol, tío No Remátalo, remátalo Remátalo Remátalo, remátalo A ver, a ver, a ver, a ver Puso trampa, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Describe la trampa, describe la trampa Describe la trampa Está hasta arriba, no? Oh F*** Deje de arriba Deje de arriba Que buena, no Ah Hijo de mierda Intenta, intenta lukear lo que tienes ahí abajo, abajo, Ramírez A la izquierda, no, atrás, tranquilo, ahí Métete, métete, métete Métete ahí Edita la escalera, edita la escalera A la izquierda Dos Quedan dos Bueno, quedan tres Quedan dos Dos contra dos El punto, el punto, Cristian Cuidado Cuidado, atrás, cuidado, atrás, cuidado, atrás, cuidado, atrás Cuidado, atrás, cuidado, atrás Cuidado, atrás, cuidado, atrás Ringo, pico, cuidado Ostras, macho, no podes ser Compañero, hijo de p*** El otro 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 Pero Si lo ves como está Si lo ves como está Si lo ves como está Si se lo puse El El wey ese no salió en ningun En la bala El El Lamborghini Gracias el juego El otro Miren esto, miren esto Y cuando lo vi correr se cae a la Cuando lo vi correr esta de la misma forma, en serio patio juego patio juego patio juego ya me llevo hambre sabes que? le voy a dar la sensibilidad a uno para no fallar ningun tío patio 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 2 segundos. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos, John Wick! ¡No, me robé en la c***! Pues después deje un fusil de larga distancia ¡Suscríbete! No mames, se lo robaron Allí hay escuditos Nadie se vio el escudito No tengo fusil Acá hay manzanitas en Sparky Aquí hay manzanitas ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde vamos, cerros? ¿Dónde marqué? ¿Dónde marcaste? No veo nada ¿Dónde el mapa? ¿Dónde? ¿Por qué el camino no habla? LOL, tenía el micro desactivado y yo estaba hablando Típico de mí ¿Está luteado o no? No No Luteamos y esperamos a los de acá ¡Hijo de puta! ¡Ahí está otro! Un sniper dorado A ver LOL, qué manco A ver A ver A ver Patea, patea, patea Patea, patea, patea ¡Métela! ¡Madre mía! ¿Pero qué es mío? ¿Pero qué? Voy a llevar el varón ¿Coño? Patea, patea! Uy, gracias ¡I love you! ¡O-Oyeeeew! ¡I love you! ¡Mira, mira, mira! Ya voy mostrándole mi amor y nuestra sangre Nada más, no sé Puta vida Me caí Uy, un sorbete No, todavía no Aún no ¿Qué tal si Alexa se roba? ¿Por qué debería? No sé ¿Qué tal si te roba Alexa? Hey Lamborghini Vaya bueno ¿Vos conoces al Spark en persona? Que bueno Que bueno Que bueno Porque es un violador Dice ¿Por qué pregunta? ¿Vos de donde sos? Que bueno Lamborghini es italiano, boludo No 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 por ahí. Los veo. Ya los viven. Ya nos vieron. No, 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 no. Creo que ya. Son cuatro. Sí. ¡Headshot, papu! ¡Lol! ¡Dispara, dispara! ¡Dispara, dispara! ¡Vamos con saltadera! ¡Dispara, dispara, dispara! Ya lo revivieron. ¡Papá! ¡Vamos con saltadera! ¡Dispara, dispara! ¡Dispara! 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 ¿Tú crees que haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces por allá? Con C4 güey, con C4 La peor arma que me caga güey ¿Dónde están los ratones? Los están rociando, ¿no? Vamos, vamos, vamos a hacer nuestra oportunidad Arriba, 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 arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Voy a ver si puedo coger la minigun Y les doy Deja tirar esto, tiro esto, tiro esto Mate uno Bien LOL, chaval, todos se murieron Aquí hay un loot impresionante LOL, mate al último entonces ¿Y si nos das balas? ¿Y si nos das balas? ¿No es el chaval? Yo no tengo ¿Y si nos das balas? ¿Y si nos das balas? LOL, nos están disparando No se nos pasan ¿Donde? ¿Donde? ¿Adelante pues boludo? ¿Dereccion? ¿Donde? No creo que esté ahí por allá Mierda No, no, es de por allá, es de por acá atrás Necesito munición ¿De qué? De medianas Solo medianas y de hyper Toma, toma Pero ven, ven, ven Chupé un huevo Cuidado, tenés a hyper Base, construyan En la punta de la montaña construyamos Con ladrillo o algo más Pesado Se le han puesto trampa Me caches en la mar Ya los veo, ya los veo Están en tomate, están en tomate Y las tomas de infusión Tomás, Fernando ¿Qué necesitabas? Medianas y de sniper ¿Y para qué te mueves, boludos? Si aquí no te van a dar Revisemos atrás también Por si las dudas Por si las moscas Yo estoy revisando por atrás ¿Al de la torre o a cuál? ¿Al de la torre o a cuál? No, la que le da Uy, uy, uy ¿Dónde están, hijo, boludos? ¿Dónde estás? Pero, nos van a tumbar Nos van a tumbar la torre La tumbaron aún La sé Ostras Hay, hay que entrar al punto ¿Dónde, dónde, dónde? Estamos cerca, nosotros Le disparan de arriba Ostras Con trampa, tal vez Bug Muerto Vamos Construimos, construimos, construimos Construir, construir A la derecha Tenemos a uno A la derecha Tenemos a uno Cuidado, 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 cuidado Me acaban de dar una Tío, que estoy flipando Voy a ir Vale, voy por allá Voy a ir La moviene y vos estás hasta arriba No los veo, no los veo Ya los veo, ya los veo Headshot muerto No, no, no Muerto también, madre mía Otra vez en segundo no puede ser La concha de regla Solo quedan dos Solo quedan dos Contra el Contra el Contra el Contra el Ravire Ravire Queda uno Queda uno No 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 Otra vez en segundo Ah Gigi Gigi No se si bajarle la flexibilidad o no Otra vez en segundo que pelotu es No 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 Tag del juego Y tag del grupo Lamborgini se Fue lamborgini se Fue Oh ese pinche que se me esta transmitiendo Cristian Boludo Y le acabó la hora el boludo Qué letal estuvo el final vos Lástima que No tenían Estás sementiendo wey Si ¿Por qué no me dices? Es para que me busca No sabían ustedes que estaba transmitiendo No Madre mía si todavía les dije Yo pensé que era broma boludo Me avisan cuando acabe Cuando avisan cuando acabe en qué Oh vos te saliste ¿Por qué te saliste? No, no me metió Qué boludo Salgámonos pues Invitemos al Fernan Flor Sálganse Invitemos al Fernan Flor Ya estoy aquí Fernan Flor Oh si te saliste del grupo boludo Ya te invité Notificaciones apagadas Por si acaso No te saliste del grupo boludo Toma captura, toma captura Ni el perro What? Toma captura, toma captura What? Esto esta quedando en directo tío Esto esta quedando en directo What? Y esto tío Toma captura Y si toman captura Y si toman captura Mándale al grupo Que, que, que es eso Exacto Exacto Yo estoy blepando mira a mi Sparky mandale al grupo Mira a mi Luego, luego Es la de Estrella oculta Un negro no? No La mataste Sparky Sparky la mataste Hemos descubierto una nueva skin En directo En directo En directo En directo papu En directo En directo LOL Se fusiono con la otra LOL Se fusiono con la otra LOL Se fusiono con la otra Esparky toma captura Esparky toma captura LOL Yo estoy flippando tío Esparky toma Esparky toma ¿De las dos? Esparky toma captura Yo estoy flippando Se filtra la nueva skin Se filtra una nueva skin del pase de batalla El fernanflor No, no vas a salir de esa LOL, se funcionó LOL, se funcionó Vámonos Tiene cuatro manos la skin de Fernando A ver, a ver captura A ver captura Está en el directo boludo, está en el directo No lo veo Estoy flipando chaval, estoy flipando Si Da Chris Gaming Da Chris Gaming Para los no ilustrados como Sparky Los ilustrados A ver, si aún estoy en vivo LOL Estoy flipando Esa skin es la que tengo en Salva al Mundo Es que cuando me uní a la invitación de Ramírez Me mandó a Salva al Mundo y dije What up man? Si Estoy en vivo aún, no? Si Si, si Deja verme Voy a verme No 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 Estoy flipando con ese tío Es una partida normal. Si. Llego a buscar la escopeta. Yo pensé que era este... Si, lo veo. Yo estoy al lado de Sparky. No hay nadie. What? Que están tirando? No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Hay gente ahí vamos. Ostras me hice daño. Otro aquí adelante. Dos. Lamborghini. Lamborghini lo matas? Bien. Muerto el otro. Que combinación tío. Otro, otro, otro. Hay otro aquí dentro. Lo veo. Muerto perro. Vamos. Que combinación Lamborghini vamos ahí. Duel está Lamborghini. La Chris Gaming. Ya se emocionó. Ya se emocionó. Hostia. Jajaja. Jajaja. Por favor si trabajes. Voy a ver. Aquí no revives Sparky. Estás en vivo Sparky. Lucite Lucite matando boludo no bailando Ahora si puedo lucir bien, ya no tengo What? aqui hay gente, aqui hay gente Un Omega, un Omega Let's go bitches Donde, donde, donde Ahí viene Le hice daño, abajo, abajo Hay mas Me vienen, me vienen, no? Me vienen No tio, esta super jodido No, nos mataron Nos mataron a los dos Ese es nuestro momento Ese es nuestro momento Fernando Tios, venganse boludos Venganse, Spark Esta super jodido, ahi, detras Bien Revivan Me quedé a uno de vida Me quedé a uno de vida Yo le hice bastante daño al chaval ese Aguantó mucho, yo le di una escopeta Tengo venda Tengo venda Tengo venda Ahí, ahí, ahí Me quedé ahí, ahí no estuvo Yo en cofre Me quité 10 10 1 8 3 2 5 Con mi cudo nadie le hizo caso Que esa Ya Acaries Juego a 50 Ya, tengo 2 de 50 Tengo 2 de 50, tomatelo vos O dale a Lamborghini Ya estoy Bueno, me llevo esto Eh, alguien se lleva el rifle El rifle de casa? No, no, el de Insta rojo Yo tengo uno, ah Yo no tengo Este de aquí No lo looteé bien Tengo Tengo fogata Eh, rifle semi-automatico ¿Alguien lo quiere? Tengo fogata para todos Guarda La fogata Madre mía La fogata La La fogata La fogata La fogata Chaval Se que queres Se que queres Se que queres salir en cámara Spark Pero Vamos Ostras chaval, que es eso? Eh, aquí hay gente Dirección Algo No Que bueno Que bueno, chaval Calma, calma, calma Hay más gente Hay más gente Mato ese que bajé este, Fernando No, no, espérate, espérate Acá Hay uno aquí abajo, hay uno aquí abajo Mátenlo, mátenlo Aquí hay botiquín, aquí hay botiquín Equipo dinamita Aquí hay botiquín Y acá yo tengo escudo, dos escudos LOL, el punto, vámonos Uy, el punto, coge botiquín si puede No, ya me hechado, yo llevo las manos Equipo dinamita, vamos a llevar Equipo dinamita Equipo dinamita Con solo un nombre letal Uy, ya me hechado el punto Con nombres letales, tío Esta Fernan Flo, esta Lamborghini Esta Spark Little Pony Si ¿Y tú? No, esto es de botiquín Tengo fogata Tengo fogata Tengo fogata Tengo fogata Estoy queWow Ya me acostumbré a la sensibilidad Genial No me quería, de modo Nadie tiene a salta de la Nadie tiene asalte, ¿verdad? Te ayudo el Lamborghini Ah, por izquierda, por izquierda, por izquierda tenemos gente Por izquierda tenemos gente Ostras me disparan No lo veo No lo veo yo, tío Oye, lo veo Por N, por N, por N Ese, en ese árbol Rematalo si puedes Puta, que le dieron Ah, puto Franco Por aquí hay uno Hay un Franco Por acá Hay uno en el lago Ya, ya, ya Escupeta para ti, Sparky Yo aquí tengo Eh, azul También Acá Hay otro Sniper por si alguien quiere Había alguien por ahí No, no, yo tengo rifle Vámonos Vámonos al punto, quedan 40 segundos LOL, ya no llegamos Lleven vendas Lleven vendas, lleven vendas Hijo de perra, me la quitaste No, 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 no Dale, dale Escudos Yo llevo vendas, yo llevo escuditos, eh Yo llevo cuatro escudos Corramos Corramos Salud, Akbar Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Tengo fogata Tengo fogata ¿Por qué construiste así, Fernando? No sé, para subir Que boludo No creo que encontremos una saltadera por acá Estás loco si crees que vamos a encontrar una Fernaflor Entremos al punto, entremos al punto Al, al cráter, al cráter Si, cojamos cristales y nos vamos Droga Droga Exacto, droga Exacto Lamborghini, corre Hay gente por la izquierda, así que cuidado Vos solo corre, no te preocupes con la gente Al, pero Olha para el El Pero detrás de la más cercana ¡Qué! ¿Vos? Por acá ¡Hay gente Clara! Se está dando Sí, me están disparando Entra el punto, entra el punto, entra el punto Entra el punto, entra el punto No te mueras el partido No Me muero, vas sacrificandome Por vos Por el 3 No, 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 en serio, en serio No No me mueres, te mueres Por que no me dijiste que estaban cerca No, el punto, el punto, boludo No, una concha No Que joder Está a tu derecha, Ramírez, a tu derecha Te lo vi Tan fuerte estaba Ahí metido, ahí metido Ahí metido, ahí metido Ponle tramo Cuarto perro Atrás, 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 atrás Coge la munición de los sacuetes La munición de los sacuetes Si, ya la cogí Tres Se murió Lamborginiiii Utiliza la camelástica Utiliza la camelástica Utiliza la camelástica Utiliza la camelástica Oh la mejor partida en tanto tiempo y en serio estuvo interesante tío bueno pero me regresé por mi compañero y morí intentando salvarlo esos son compañeros lo demás son tonterías tengo 2 centavos no me salen hace qué tiempo más o menos hace 15 minutos no sale más o menos hace 15 minutos no me caras no me caras no se compró el cuervo ¡Suscríbete! 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 ¿Ya no tienes gente ahí? No Sí ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Ahora sí ya no Eh... Bien ¡Vente Sparky! ¡Vente, vente! ¡Vente! 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 ¡Buena vida! 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 12 13 13 14 14 15 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 16 16 16 No, no, estamos en el punto Estamos en el punto En todo caso vamos para acá Donde tú querías Hay gente, hay gente, veo, 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 uno, dos Tienen un muskodos En 345, 345 Tienen un muskodos 345, Sparks, Ramirez K K K Unos en un arbusto Unos en un arbusto En un arbusto Vale Te quité todo el escudo Vale, vale, vale El otro es en la casa, el otro es en la casa Mi hermano está jugando en esta partida ¿Qué es el espacio? Eh, le quité el escudo, le quité el escudo Ahí, ahí un tiro al medio Ahí uno más atrás, son 3 Lo dejé bajísimo Lo dejé bajísimo Lo dejé bajísimo Lo maté ¡Pum, bitch! ¿Está todo grabado en 3-0-3? ¡Bue, tú estás por ahí atrás! ¡Los maté! ¡Hay más, hay más, hay más! ¡Feliz! 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 ¿Dónde? 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 Aquí lo veo, no sé si fuese... ¡Feliz! 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 Mira como estoy cocinando Mira como estoy cocinando Ya Acabo Si, mira, mira Que buenas son estas solas en serio Que buena fe también No, la trampa O sea, perdimos lugar Lo mismo vamos haciendo tres partidas Aquí siempre me muero No tenemos nada de No tenemos nada de Ese es no A uno le quité todo el estrope El estrope Vamos, vamos, vamos Vamos a matar Aquí 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me das balas de sniper, porfa? ¿Me das balas de sniper? ¡Suscríbete! ¡Ya tengo! ¡Droga! No, no parece estar luteado Hay puras ventas nada más No está del todo luteado O... No, si está luteado Solo que hay... Armas tiradas No, no! No, no, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! Creo que se fueron Acá hay hongo Sí, sí Se fueron para acá arriba Para... Para hongo Hongo Hay una rampa Hay una rampa No, no! No, no! No hay una rampa Cuidado con las trampas Que no corro Por un metro tan lejos y lo haces que construye Es que no hay gente Pero no me confío Yo, acá no está luteado, voy a lutear a entrar un poco Acá murió gente Acá hay un subfusil azul Subfusil con silenciador azul, acá hay unos Acá hay gente Acá hay un escudo Acá hay gente, está bajando, está bajando Acá tengo un escudito, pero mire Acá hay gente, está bajando, está bajando Si, el otro no está, el otro está abajo Le di y le quite todo el escudo Tengo acá un escudo de 50 y uno pequeño Toma Ramirez, toma Ramirez Ramirez Union Tomate ese Tomate ese Ya voy, ya voy Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Bajado, bajado, bajado Nos vienen botando No, no Dale, perdón No, güey Venga Viene uno, viene uno Viene uno, viene uno Cobre, cobre, cobre No tengo nada de vida Nada más, cobre Está por detrás Está por detrás Ya voy, aguanta, aguanta, aguanta Ya voy, boludo Me morí Me morí Está abajo Me ruiden Me ruiden Me ruiden Me ruiden Me ruiden No, caíme el M4 Me ruido 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 Sigue yendo Sigue yendo Ay, me ruido Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Shit Que se le dije, estoy enfermando Ay no, ay no, ay no Corre Fernando Me ruido Hay gente aquí derecho En 260 Si valio, si valio, si valio, si valio Yo uno en 260 En 270 Tengo Tengo ¿Materiales? Tengo Solo piedra y madera Tengo solo piedra y madera ¿Me das una venda más, una venda más o no? Solo una, solo una No hay No hay No hay No hay No hay Deja a ver si no Veo uno que se fue por acá Eh, trata de conseguir Material Hey, veo gente en 12, 12, 13 y 57 Aquí, 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 aquí hay gente Aquí hay gente En la casa, en la casa hay gente En la casa hay gente No, bajó. Vamos al punto, venga, al punto, al punto, al punto, al punto. Vi a uno ahí, por ahí, en... En el 21. Ya lo veo. Ya lo bajó. Vamos, y si vienes al punto. Ya voy, boludo. Aquí hay un arbusto. ¿Me lo pongo? Vamos a poner el arbusto. Eh, acá está, acá está, acá está. Eh, son dos, son dos, son dos. Fuck. Güey, ¿cómo me vio? Uy, ya me vieron. Uy, ya me vieron. Hay que subir aquí, hay que subir aquí. Hay uno que está en solitario. Cuidado. Aquí, aquí, aquí. Aquí tengo razón, aquí tengo razón. Cuidado, que hay uno que está en solitario. Me vieron. Oye, ahí tengo aquí. Másito 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 Tengo que estar en solitario Salgo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo material, no tengo material Adiós Ay, hijo de ese puto malo Adiós Desgraciado Ya te vi ¿Cómo? No tengo materiales Siente tus pasos, Spark Siente tus pasos, Spark ¿Eh? Carabolo, dejate de mí Para que te pierdas Para que te pierdas No Ostras Uy Solo me destruí aquí No puede ser no boludo no boludo no boludo no piche que piche fernando wey boludo no que boludo uuuh que fue eso tío lol te quedaste a 11 de vida uuuh quien es ese que va cayendo hijo de puta que chaval por boludo que de gracia 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 no 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 boludo no alejate alejate no boludo no 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 No, ven Oh corazón Oh, Fernando, Fernando Vení justo en el Kokoro Vení justo en el Kokoro El ¿Por qué se dejan las pistolas estas tiradas por ahí? ¿Dónde están? ¿No están en el cráter? En el cráter estamos... Mentira A ver, dispara ... A ver Mira el spart ya está en el... ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Hijo de la mañana ¡Ostras! Si no brinco ahí me da ¡Hay un bateo! yh puta yh 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 sparki y yh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, todos llevamos casi 7 Todos menos Lambo Lambo lleva 5 Y el Spark va construyendo para arriba como loco Madre mía, vamos ahí ¿Dónde estás tú, boludo? Asomate un poquitín, asomate un poquitín Te voy a tirar un tiro Y si te pego, te digo dónde estoy, vaya ¡Hostia! Ey, ey, ¿quién cayó aquí? El Lambo, este, el Spark, el Spark Ya lo vi ¡Vale, boludo! ¡Aguanté! Tengo la uno atrás y uno enfrente ¡Madre mía! ¡Hola, coche de la lora! ¡Me caí! ¡Hostia, chabón! ¡Más arriba! ¡Madre mía, no sé dónde están! ¡Retirada! ¿Por qué te vas, es por aquí? Porque tengo a los dos, a ti y a Fernando Ahí era, ahí era Y al pinche Cristian, no sé dónde está ¿Ya te armaste, no? Sí, ya anda bien, buenas armas ¡No! ¡Hostia, ya me voy a tener un trampa aquí! Al este, ven ¡Ah, ya se fue por allá! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Lol! ¡Hijo de puta! Desgraciado, ¿cómo huir de un combate? Eso, eso no es de titanes Es una especialidad Huir es tu especialidad Mira, yo como ando de jodidas de la vida también ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo voy a comer un par de manzanitas? La concha, la verdad y el spark donde anda yo estoy en los depósitos uuuu 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 perro me quiero matar 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 hijo de la mañana Fernanfloo iba de puerta, deje de conseguir nooo la congelando madre Fernanfloo nooo perros ahi viene, ahi viene ir la mola io escar 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 güa dímele nada ey perros me dice escar ¡No puede ser, no puede ser! Venganza, venganza Qué desgraciado ¿Por qué huives Fernanflor? ¿Por qué esto es de seguridad? Fernanflor ¿Dónde es el funcionario? Sí Ahí viene el otro, viene el otro, viene el otro Sparky Little Pony, cállale Ya voy, ahí está el otro Tengo 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 un chaval Tengo un chaval Chaval, chaval, yo voy Tengo un chaval No, no tenía balas No tenía balas Noo, mi escar otra vez Nooo Necesito material Necesito material Necesito material Necesito material Necesito material Que amenaza Que amenaza más contundente, chaval Nooo, perdóname la vida Perdóname la vida Perdóname la vida, boludo Nooo ¡No! 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 ¿Dónde te escondiste? Ahí no estoy Ahí no estoy Ahí tampoco estoy Ahí tampoco estoy Maldito Fernan Flor Escondiste la otra Scar Y luego la fuiste a recuperar ¿Pero qué haces, boludo? ¿Pero qué haces, boludo? ¡Escondete! ¡Escondete! ¡Escondete, boludo! ¡Escondete, boludo! ¡Oh, sí, chaval! Aquí tengo el otro Scar ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy, chaval! ¡Me callo! ¡Ay, perros! ¿Dónde estaba? Fernando, ¿dónde estaba para ir a matarlo? Dale En el mismo sitio En el mismo sitio ¿En el mismo sitio? Ya se va, se va Se va ¿Dónde dirección? Se va para dirección Dirección de Mercado Se va para Mercado Se va para Mercado Se va para Mercado No, no Se va a coger la saltadera, creo Hijo de la mañana ¡Regresa con mi Scar, desgraciado! Reclama la p... ¡No, boludo! ¡Te odio! Uy ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Cambién, boludo! No, no, no Mueve que perro Vení perro El Sparky se fue a Mercado a buscar A Mercado El Sparky se fue a Mercado a buscar cura Ahí viene el boludo Al menos dejen las armas con balas Ya me las robe yo, ya las tengo aquí Como te mato Lamborghini No tengo material, no tengo materiales Yo menos Yo tampoco tengo boludo No tengo vida tampoco Me caches en amar Me voy Adiós, que te vaya bien Gracias, nos vemos mañana Más que ni lo pude lukear Y no fue tu culpa Ese era mi plan, boludo No 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 Brujo Yo menos Está por aquí Está por aquí Oye, el Sparky little pony bus Puede esconder las escadas Oye, anda bajito de kills El inteligente El inteligente Ahí está Ahí está El inteligente Oye, este men va 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 lagueado Balagueado Balagueado Quedan ayudarme No 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 Ya Ya encontró cura Ya encontró cura No 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 puedo pasar No puedo pasar ahora park little pony donde andas te quiero contar un par de cosas madre mía el pum 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 y el pum 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 que es en ningún lado a poco si carnal quien esta disparando me cachis en amar me quede trabado otra vez no algo me dice que voy a matar a muchos soy creo que si te vi amigo es mi aviso dispara otra vez oh ya te vi boludo yo tambien me aviso ojo de aguila que tengo boludo bojo adios 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 F3 Oh f2 chaboy me la trague Va, va, va Voy frenando a ayudarte Mátalo ¡Ey! ¡Qué chaval! ¡Ey! ¡Qué chaval! ¡No me dais! ¡No me dais! Ayudadme, ¡Di! ¡Woo! ¡Voy a Skark, perro! ¡Boludo! ¡Voy a Skark! De seguro la vas a escondida con balas de miliciones. Si, el hijo de mañana. ¿Sabes qué podemos hacer? Siciarnos todos y ver dónde... Siciarnos... ¡Madre mía! ¡Jajaja! ¡Hay un par de tíos! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Jajaja! Y el otro tontito que me está disparando, tío. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No puede ser y no tiene munición! ¡Jajaja! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, compañero? ¿Qué? ¿Qué te hiciste, brujo? ¡Te caíste, boludo! ¡Madre mía! ¡Oh, hostia, chaval! Ya tengo otro arma apareciendo. ¿List? ¿Que salga un botiquín? ¿Me lo das, amigo? ¡Amigo! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo! ¿Dónde estás? ¡Ostras! ¡Se suicidó! ¡Madre mía! ¡Jajaja! ¡Ahí está tu amigo! ¡Madre mía! ¡Se suicidó! ¡Mi amigo, tío! ¡No puede ser! ¡Ostras! ¡Aguanta, boludo! ¡No, amigo! ¡O te voy a un tiro y que te quedas flipando! ¡Amigo! ¿Por qué te suicidaste? ¡Adiós! ¡Lol! ¡Que te quiero, Fernando! Ya me fui Oh que chabón Dale tu coma perro Es el Cristian que gay Pelea de construcciones Pero gamer Ya lo dejo Oh tu bis Oh tu bis Por boludo Bueno ya me recupere un poco Recupere un poco Ya me voy yo Me piro me piro me piro Vamonos No se si puedo ir por las Scars No se si Por que andaba ese cudo boludo Me agarró ese sorpresa el boludo Ni lo vi tío No puede ser Que asco Andaba tanta munición que Se me resbalaba Fernando el El funcionario El funcionario Hola perdado Oh estoy chubón Ah perdado perro Wuuu Te la hice A ti también te la hago Oh wey ya le iba a matar Que hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta Que gay perro raza Ya te escribo las trampas Madre de mia perdóname Nos vemos perro Nos vemos perro Ni honda No perro 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 Quiere matarse Cristian Cristian te quiere matar wey No lo se wey Todo parece tan complicado Aguanta boludo Espera Me piro me piro me piro Fuuu Con las patas perro Este peco también Este me meto Cristian No 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 tranquilo 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 ¿Dónde está este perro? Aguanta que no tengo matos No no te voy a matar Chavales estoy encerrado Oh No wey Que te hace Hijo de puta No es que no te iba a matar Están tiros Están tiros Están tiros A por él Ya se fue Ya voy Ya voy Fernan Flor muerto perro de la barzilla boom bitch madre mía no 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 uuuh te lo hice perro ya puso el trabajo si me muero yo te lo hice y el otro necesito material un poco de material no tengo material men uuuh a mi no me da el ciclo tampoco uuuh ah no no Pedro te gusto ese estilo? se esta grabando tu mismo canal de este Cristian todo esta en youtube perros y ese no es capaz que tu tambien hola perro la muerte de ese tambien no puedo salir tío no puedo salir tío en serio hijo de puta fernando ya dejaron poner trampas que no son las trampas madre mía tira una mas hijo de la mañana hijo de la mañana no tengo material uuuh una trampa no funciono algunas no funcionan hijo de puta se murio el fernando se murio el fernando se murio el fernando se murio el fernando una trampa se murio el fernando se murio el fernando se murio el fernando se murio el fernando no no puede ser no tengo no tengo munición no tengo nada aun asi me matas boludo se murio el fernando esta es mía ah si es mía ya no se cual es trampas y cual no si su puta no hay un amigo se cayo lol Madre mía Hijo de puta Nelly verga Ya me subo Ya me voy Adiós Fernan Flor Ya se desconecto el boludo Ya se le acabo la hora Gigi Gigi Un otro Es que Fernan no me sus trampa Madre mía Cristian ¿Dónde están? Cristian, ¿Dónde están? No Uy, me la skin Gané Yo soy Fernando Tengo más que eso ¿Vos sos Fernando? Madre mía Buen directo Gigi Buen directo De verdad estaba en directo Boludo No No No